Aviso. Antes de empezar con este vídeo, les recuerdo que No se tomen los memes de este vídeo en serio, y posiblemente no únicamente incluya memes acerca del videojuego, sino que posiblemente también haga referencia a otros creadores de contenidos, videojuegos, series, etc. Ya aclarado esto, disfruten del vídeo. Por cierto, algo que quiero aclararles, es que este vídeo es una recopilación, desde la parte 11, hasta la parte 19, de la serie de memes de pvz de mi canal. Posiblemente a muchos de ustedes les dé mucha nostalgia volver a ver estos vídeos, así como tal vez ya no les agrade tanto, o incluso se encuentren memes que envejecieron mal, no me hagan asado plis xd. No se cada cuanto tiempo traiga esta sección al canal, pero bueno, al menos la tendrán una vez cada 84 años, para así tener algo de nostalgia, y recordar buenos momentos. Espero que todos la pasen genial en estas fechas, feliz navidad, y prospero año nuevo 2023, pasenla genial junto a sus seres queridos. Y bueno, sin más que decir, comencemos. ¡Gracias! 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 Cuando en Plants vs. Zombies solo tenías 100 soles, y colocabas un lanzaguisantes en una línea, pero en las demás hay zombies, y no tienes la podadora. Esto no vale nada. Vale menos que nada mi amigo. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Me quede sin soles, en Plants vs. Zombies. Hay destinos peores que la muerte. ¿No ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. Simetría después de inventar plantas contra zombies. ¡Uy! ¡Mucho dinero! Un zombie entrando al jardín. Las plantas. Cagaste. ¡Un clásico! Hay un apocalipsis zombie. Las pibas. Ten cuidado amiga, con esta espada, te protegeré. Los pibes. Si Crazy Dave lo hizo así, nosotros también. Con honor, hasta el final. No, tienes que atacar al zombie radiocasetero, esa música no es buena, los zombies te comerán. Buen arba la música. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubata? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Pero qué ha pasado! Oye, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Me dejas oír? ¡Tengo miedo! ¡Imposible! Videojuegos de lucha. Mejor ve al yin, y practica jiu-jitsu, o boxeo. Call of Duty. Mejor únete al ejército. Juegos deportivos. Sal afuera, y practica deporte con tus amigos, haz cosas reales. Jugadores de plantas contra zombies. ¡Se mamó! Lo que todos vemos. Lo que sienten los zombies. Es que, sí entendí la referencia. ¿Cómo olvidar cuando Fredox era un bebé? Soy Fredox, el pingüino XD. ¿Qué? Cuando sacan un nuevo mundo en el PVZ2. Pero por culpa de EA, será de paga. Cuando recuerdas cuando fue la última vez que EA, sacó un nuevo mundo en PVZ2. Fue hace... 84 años. Chicos, no era una pera, es un zapallo XD. A bueno, adiós, máster. No usen hacks. ¡Cepillinque! Por favor, profesora, no creo que mi hijo haga reprobado 8 materias. Matías no es tan bruto. Matías. Pero qué imbécil. Che, papa. No soy papa. Si sos. Me descubriste. ¡Ajá, se mamó! Lo que escucho. Mis audífonos. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Cuál es el origen de los zombies de PVZ? El youtuber de las teorías. Podcast. Porque es un pinche juego, no esté chinando. Miedo a la muerte. Yo morí cuando dejaron de vender los tazos de PVZ. Ser un niño es creer que Mazortañón es la mejor planta de PVZ1 Ser un adulto es darse cuenta que hay que pagar impuestos y sacar la cartilla militar F en el chat Eligiendo que carrera estudiaré Eligiendo que planta usaré en PVZ1 o 2 La verdad, las cosas como son Crash Bandicoot 4, It's About Time Es que, si entendí la referencia Tenemos buenas y malas noticias ¿Cuáles son las buenas? EA, finalmente tomó una decisión Y es es que, finalmente PVZ Battle for Naval va a dejar de actualizarse ¿Y cuáles son las malas? Espera, esas son las malas ¿Y cuáles son las buenas? Watch a no más esta linda referencia en PVZ2 Época prehistórica Dispara guisantes grandes capaces de retroceder a los zombies Soporta 3 golpes de un Zombistein, y este recarga rápida Produce 75 soles, pero me perturba su cara Demora pocos segundos en armarse con tal de generar una gran explosión, y para rematar, no es de paga Agradecido con el de arriba Época actual Dispara guisantes débiles Recarga lenta, y no puede soportar varios golpes de un Zombistein Produce 50 soles, y lo reemplazan al desbloquear a florecimiento dorado a flor lunar Destruye a dos zombies en una sola casilla, y demora un siglo en armarse ¿Saben lo que eso significa? Punto para la prehistoria No puedo argumentar nada ante esa lógica Soy malo, pero aún así, nadie me puede odiar Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Te pasa algo? Hay destinos peores que la muerte ¿Venderías a tu amigo por una serie animada de TVZ? Puff, si crees que nos venderíamos por eso, estás muy equivocado ¿Verdad Kevin? ¿Kevin? Tengo miedo La decepción La traición amigo Che, apisona flor Soy tu amigo pera, no apisona flor Si sos Me descubriste Un clásico Muere famoso youtuber málaga pvz ¿Qué? El famoso youtuber málaga pvz fue encontrado en su departamento en Miami tirado en el suelo de su habitación Autoridades dicen que fue por una sobredosis Pero hay sospechas de un chico llamado Rodrigo Sánchez Bravo Díaz, alias Rodri el Crack Seguiremos informando Vaya dato perturbador Jaja, adoro los finales felices Si te sientes presumido, recuerda que este sujeto logro convertir a toda una ciudad en zombies La verdad, las cosas como son Gracias profe por obligarme a ponerle fecha a la tarea Sin usted, no tendría todo lo que tengo ahora xd Ea, decide remodelar todo pvz3 El pibe que le metió dinero a ese juego Aprovechamos la oportunidad para dar un paso atrás Aprender de sus comentarios y reinventar todo plantas vs zombies 3 Queremos brindarles a todos la mejor experiencia para plantas vs zombies 3 en el futuro Imposible Sakurai Postea una imagen random de un reloj Un weón conspiranónico Esas manijas señalan la misma hora que los enemigos de Crash Lo que quiere decir que Crash estará en el próximo Smash El wey que ve referencias de pvz en cualquier parte xd A huevo, se viene a un personaje de pvz en Smash No lo se ¿Tú que piensas al respecto yubarta? ¡Ajá, se mamó! Mira nomás estas referencias Es que, si entendí la referencia Usuarios con el nuevo iPhone 12 be like Oye wey, ¿tienes cargador para iPhone? El men que juega pvz 1 por primera vez No sabía que los zombies team también podrían venir con los ojos rojos Yo No, no siempre suelen aparecer con esos ojos En ese momento Cell sintió el verdadero terror Se aproxima una gran amenaza Gordo mamón Ahora que pendejada hiciste diamante rosa Porque siempre tengo que calgar con todo lo que has hecho Porque has dafadakfash Naruto Sabes, yo antes era como tu sagida y sagdukwitz Dave Preparados, listos, a plantar Se mamó Chale, ya la cagué, ¿verdad? What the fuck? Esto se va a poner feo Mi hija Presenta a su novio Mi esposa Bienvenido, siéntete como en casa Yo ¿Pero qué ha pasado? Interrumpo tu navegación para decirte que todo es una alucinación Y que los zombies están tratando de ayudarnos como personas normales ¿Qué? Demasiado turbio, ¿verdad? What What the fuck Niéguemelo Cuando las plantas matan a tu ejército de zombies Eres un monstruo Pero tú los pisabas cuando querías deshacerte de las plantas El único monstruo aquí eres tú Cuando en el PVZ Garden Warfare matas a alguien y le sigues disparando a su cadáver Cuando el ejército de zombies ven que pusiste una petaseta ¡Vamos a morir todos! Cuando abres un sobre, pero no te tocaba legendaria La vida está llena de decepciones Pero te sale un héroe nuevo Para las demás personas Debes tener mucho cuidado, ya que ella no desea nada más que satisfacer su hambre En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Personajes que sufrieron mucho Mira que conejo tan tierno Niéguemelo Existen dos tipos de personas Ese personaje no va a estar en el Smash No, yo, llego esperando mucho tiempo por esto Si no esta voy a quejarme en Twitter por culpa de Sakura y... Ese personaje no va a estar en el Smash Lo sé Niéguemelo Adolescentes en Netflix Tengo 14 años Adolescentes en Jojos Tengo 17 años La verdad, las cosas como son Si quieres ver un verdadero distanciamiento social, presta dinero o dale fiado y no los vuelves a ver No puedo argumentar nada ante esa lógica Mire jefa, me siguió desde el Oxxo, me lo puedo quedar Niños del 2020 Freestyle y Fortnite tienen las mejores intros Yo, Bru Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Puedes pasarte plantas contra zombies sin simetría? Oye, pero que no estás demente Lo ven, yo tenía razón, tenía razón, tenía razón Aquí podemos ver a un personaje que desató toda su vida Al ver que destruyeron lo más importante para él Tanto que no mostró compasión hacia su víctima Esto nos demuestra que detrás de esta paceta de persona tranquila Por dentro se esconde la furia de mil demonios Cierros, que macizo Y arriba está un zombie con su celular todo chido Truleador cara A la ver, al parecer al vecino de esa casa se le aproximaron un chingo de zombies Yo por ahí no paso Pero bueno, como te decía, ya me pase PVZ1 78 veces Es que, es que PVZ1 es lo mejor Niéguemelo Cuando un zombie aparece en medio de una entrevista Artistas se quedaron sin trabajo por pandemia zombie No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Wen, eres el único zombie que queda vivo en el jardín En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Wen, ya se comieron todas las plantas Pero al final del jardín, hay una podadora Microtransacciones Ea Jugadores de PVZ Mira calamardo, PVZ3 ya está en su Saca esa basura de mi cara Cielos, que macizo ¡Ajá, adoro los finales felices! What? What the fuck? Ese mamut ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está Es que, sí entendí la referencia ¿Tu perro muerde? No, pero lastima de otra manera PVZ es de lo peor Habilidad favorita planta Bomba de frijoles ¡Ajá, se mamó! En el mundo existen dos tipos de personas Los lotos Los delves No puedo argumentar nada ante esa lógica Cepillin Cuando en Plantas vs. Zombies Pones doble barberas de girasoles Y no ponías guisantes Yo de niño instalando el PVZ2 chino por APK Corre lanza guisantes, corre Vamos tú puedes Hasta la próxima Imposible ¡Uy! ¡Mucho dinero! Wen, dejas que los zombies te coman Para salvar a las demás plantas Con honor Hasta el final Oye Goku ¿Qué pasa? Muere ¿Qué pasó Master? Que viva Cristo Rey A bueno, adiós Master Necesitamos ideas para Plantas vs. Zombies 2 Más plantas y zombies nuevos Más mundos con niveles difíciles ¿Por qué no ponemos un final épico? El juego ya está demasiado largo Serás No, 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 espera Buah Este compa ya está muerto No más no le han avisado Sabes que tus plantas te quieren Cuando sacrifican su vida para salvar tu cerebro Cuando ves que tu amigo zombie Se va a la base de las plantas Que rica coltapulta Aquí voy M Wen, logras tener tu taco Pat, no logras tener su amor Hay destinos peores que la muerte El fredox Después de explicarle a Eddie Lo que en realidad pasó No te pido que me perdones Solo quiero Wen, te pasas un nivel en experto Mi manera es la manera de los dioses Pat, lo hiciste usando poderes Uy, así que chiste Sol es recargable sin necesidad de plantar un girasol Jugador de PVZ Lárguese con su chingada madre Cuando te toman una foto Eres chimuelo, sonríes Y cierras los ojos por accidente El ciego, cuando le quitan sus lentes Se mamó Necesitamos ideas para añadir contenido en PVZ2 Plantas premiums Más eventos Nuevos mundos No, 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 espera Gua, 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 gua Un clásico Acabo de completar el PVZ1 Para celulares Y no vi el concierto de girasol ¿A quién le importa eso? Es solo una música Y ya Ese concierto era música para mis oídos en mi minés Y que no lo pusieran para esta versión Es desagradable Pues mejor no te digo que en esa versión Tampoco tenemos el árbol de la sabiduría Chinga a tu madre, Ea Se nota que le tienes odio a la pobre girasol Soy el único que se dio cuenta de estas similitudes Yo Pongo un nutriente a una seta desesporada Las demás setas desesporadas Tenemos No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! ¿Pero qué? Wow, 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 wow Los errores te hacen más fuertes El Dr. Zombos luego De darle con su rayo a las plantas en PVZ2 ¡Estoy mamadísimo! ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! En la imagen de Plants vs. Zombies Hay más casas ¿Por qué solo atacan la mía? Nunca lo sabré más No quiero dormir, quiero respuesta Zombie colgado Existe Para planta Estoy a punto de terminar toda la carrera de este hombre Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártela Cuando en Plants vs. Zombies 2 consigues a la girasol primitiva Cuando al que le enseñaste a jugar, al fin te gana en un 1 vs. 1 Estoy orgullosa de tener a una dulzura como tú en nuestras filas Es difícil Cuando acabas una partida, y te toca de nuevo en el mismo mapa Tú eres tu propio enemigo Mujeres Profundo Muy cierto, amiga Hombres Cagaste Esta cosa es real, hijo Cactus en pvz1 Cactus en pvz2 Vaya, no encuentro fallas en su lógica Si un zombie te llega a comer una planta Volveremos Adoro los finales felices Crazy Dave ya no es humilde Yo y los panas volviendo a clases en medio de una pandemia mundial Pvz2 Pvz2 chino La verdad, las cosas como son Diseños del pvz2 Diseños del pvz3 Bueno, pero Pero esto que es Pero esto que es Cuando logras salvar a tu compañero de una carnívora Gracias señores, la sentí cerca El objeto que tienes a tu izquierda Será el arma elegida en caso de apocalipsis zombies Que es Ha empezado Un clásico Cuando ves a un girasol Que va a revivir al camper de las plantas Como cuando te regaña tu mamá Porque juegas todo el día a pvz Garden Warfare Y en la noche Te pilla con el mando en la mano Mi ejército de plantas Un pinche mega zombiste Hay destinos peores que la muerte No mames Está bien manco Sáquenlo del grupo Está bien Has sido expulsado del grupo Yo Lanzas avias En plantas vs zombies 2 Lanzas avias En plantas vs zombies héroes La verdad Las cosas como son Nuez Pera Papa Coquito Polillo Vengan si se atreven Malditos zombies Cielos, que macizo Cuando veo que el coronavirus Lo crea zombies No Malditos Cuando el zombiste in Aplasta una planta ¿Eso te gustó amiguito? Pero era pincho roca ¿Eso está bien? Cuando el all-star embestía a tu planta Pero Era una nuez explosiva Quiso matarme Y se mató al inventarlo Girasol en el primer plans vs zombies Girasol y sus variantes en plans vs zombies 2 Girasol en plans vs zombies Garden Warfare No puedo argumentar nada Ante esa lógica ¡Suscríbete! athsomef ¡¿Pero que ha pasado?! hay destino peores que la muerte Me pasé el Plantas vs Zombies 2 PVZ2 versión china Voy a probarlo Un momento No pueden pararnos a todos Area 51 Esta cosa es real hijo Cuando un men ya no usa a la astroceta Ni al frijol almirante Que bien que tu cerebro ya está arreglado Cuando el girasol que pusiste a defender Para ganar tiempo Te deja un sol antes de morir Con honor Hasta el final Gwen, de niño terminabas de Escoger tus plantas Están ustedes aquí porque son Lo mejor de los mejores Rayo japonizador Eso me prende Cielos, que macizo Cuando empieza el apocalipsis zombie En ese momento Ciel sintió el verdadero terror Pero tu eras jardinero Adoro los finales felices Que elegancia la de Francia Mira Lucho, soy un zombie Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Cuando aparece tu personaje Al final de la partida Mira Gary, estoy ya de nuevo Depresión, problemas, vida Yo Plantas vs zombies No puedo argumentar nada Ante esa lógica Yo No juego PVZ2 por un día Mi amigo Ayer dieron planta premium gratis Uy si, ya está muy creíble Mi mami dice que soy la planta más kawaii de todos los PVZ Tu mami Es una tonta Cielos, que macizo Tor 10, dictadores más locos de la historia Esta cosa es real hijo Debo felicitar al albañil de plantas vs zombies Dejo tan bueno el techo Que aguanto el peso de un pinche robot gigante La verdad, las cosas como son Repetidora Lanzaguisantes de fuego Lo mismo Pero más barato Cuando en el PVZ2 van el último mundo y actualización El último zumbot ¿Qué? Imposible Es bellísimo Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Plantorcha antes Plantorcha ahora con la nueva actualización de PVZ2 Estoy mamadísimo Sí, bueno ¿Quién tiene hambre? Apartense, porque voy a buscar el chiste Esta perra está loca Cuando ocurre un apocalipsis zombie Gente normal ¡Corre perra, corre! Jugadores del Call of Duty Mi momento ha llegado Jardineros ¡Alfín, te atrapé, esponja! Jugadores del Minecraft A vivir A vivir Si los zombies llegan a tu casa Son bienvenidos ¿Pero qué ha pasado? Videojuegos de lucha Mejor ve al gym Y practica jiu-jitsu O boxeo Call of Duty Mejor unete al ejército Juegos deportivos Sal afuera Y practica deportes con tus amigos Haz cosas reales Jugadores de PVZ Apúrate Horacio Que acá también tenemos que plantar Para salvar nuestra casa De una invasión zombie No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Jugarda? ¡Ajá, se mamó! ¿Quieres que explote el universo? Pongan tazos de Plants vs Zombies Battle for Nable En los chetos Soñar no cuesta nada ¿Cómo se llama la planta Que protege en PVZ? No es ¿Y por qué pusiste la papa? Eliminaron la música de minijuegos Y último batallón Las expansiones de los mundos Ahora solo son en misiones épicas Dejaron de sacar actualizaciones de PVZ heroes También eliminaron el minijuego de los camellos Pero lo maneje como un campeón ¿A quién engaño? Hay destinos peores que la muerte ¿De qué habrán muerto los zombies de PVZ? Esa es una excelente pregunta Plantas vs Zombies Zombies vs Plantas Tengo miedo Electronic Arts Al ver que no queremos que siga actualizando PVZ 2 Y le de un buen final de una buena vez Es mi pinche videojuego Y yo pondré el pinche mundo que quiera Ya basta Freezer Ey buenas a todos aquí Buenas deis con Dicen que repetidora de plantas contra zombies Dispara un guisante por cada género que existe Observemos En fin Cuando eras una planta que peleaba contra zombies Y ahora eres un superhéroe A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Nadie está más loco que El loco Dave Niéguemelo Excepto esa perra Esta perra está loca La verdad las cosas como son Cuando veías a tu compañero con cuerpo de zombie Amigo o enemigo Cuando ves que el zombie saltador viene Y tienes 125 soles A ver si esto es de tu talla Plantas contra zombies Fecha de lanzamiento oficial 5 de mayo de 2009 Somos tan viejos Todos los niveles de pvz1 y 2 Los jefes Se enojo con su viejo Y tiene depresión Es una maldita Nuez con ojos No puede defenderse Solo la ocupan para distraer zombies Pasa su vida viendo como es devorada Sufre cada mordida No puede pedir auxilio Básicamente nació para morir Zombie bailón Aparece A ver si esto es de tu talla Huevi guavo Chiquito y grande Llevaré 10 Girasol Si tuviera un pétalo Por cada género que existe No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! Héroe de película de zombies Lleva escopetas, granadas y cuchillos para matar zombies Crazy Dave Huevi guapo Un clásico La verdad, las cosas como son ¡Ajá! Imposible ¿Me haces la receta? Si no me quisiste cuando estaba así No me busques cuando esté así Cielos, qué macizo Trampas más letales usadas durante la guerra de Vietnam Se mamut Wen, logras llenar todo tu jardín de mazorcañones Se va a poner interesante Yo y los panas, cuando vemos un meme de ella no te ama, por milésima vez Ya basta, ya basta, por favor, ya basta Toma una papa, para que no estés solo Es bellísimo Top 10 armas prohibidas en la guerra Tengo miedo Eres lo que comes Vegetarianos ¿Pero qué ha pasado? No, pos Huevi guapo Se mamó No puede ser Es, es, es una legendaria No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yuvarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! Steven Cuando su propuesta de amor fue rechazada Se sintió triste Y de paso se enojó con su padre Por no tener una niñez normal Dave Fue secuestrado por el zombie que más odiaba Solo tiene como compañía a las plantas Por querer buscar su taco Termina abriendo un montón de portales en el jardín Y no sabe cómo repararlo Todo el mundo pregunta cómo defender el jardín Pero nadie pregunta cómo está el jardín El pobre no sabía que al ganar ese concurso de ciencias Iba a hacer que Zombos libere un apocalipsis zombie Aún con todo lo que sufrió sigue con una sonrisa en su rostro Pero quién sabe si por dentro quiere llorar Hay destinos peores que la muerte Nadie mató más zombies que Rick Excepto Mazor Cañón Él no dejaba ni rastro de zombies Cielos Qué macizo La verdad Las cosas como son Pogger Shooter Pogger Shooter Ajá Se mamó Yo soy del futuro Y yo del pasado ¿What? ¿Pero qué ha pasado? XD Se mamó Es bellísimo Llevaré diez Yo sí Es que sí entendí la reflexión Frencia ¡Ajá! Se mamó Wen Ya vas a entrar a la casa del Crazy Dave Bat Te avienta la cortadora ¡Corre perra! ¡Corre! Como nosotros vemos a Dave Como el Dr. Zombos lo ve Luego de que este le haya ganado En el concurso de ciencias No puedo argumentar nada Ante esa lógica ¿Qué mamada? ¿Qué jugada fue esa? Hola hermosa La Se sube en un nenúfar Le lanza espinas Bujea el juego Y es reemplazado por un cardo ¡Oh! 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 ¡Pero qué ha pasado! Cactus A mimir A vivir A vivir Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta 777 Yes Se mamo Top, 10 muertes en el anime, que rompieron el internet Vaya planta mas mala, solo detiene a los zombies Me cago en todo Sacame de Venezuela Yo no se si esto es gracioso, si es triste Comete a tus amigos Espera que Que onda, te ves un poco sabroso bro Bro, pensé que éramos amigos La decepción, la traición amigo Lo ignora épicamente Cielos, que macizo Dato curioso Sabias que los girasoles de Plants vs Zombies, fueron inspirados en girasoles reales? No lo se, tu dime Jardín táctico Lo siento lanzaguisantes Ni con todos los sales del mundo Pude vencer al cáncer Noooo Maldición Piensa Dave, piensa Sacrificaste todas tus plantas, solo para vivir más veces Y comer unos puttacos Buebibapo Hola, Tababy Hola, lanza maíz de plantas contra zombies XD XD No lo se, tu que piensas al respecto yubarta? Jaja, se mamo! Dr. Zombos no estaba mintiendo El zombie perro con globo es real Que mamada? Imposible Pou, eres un girasol Hola, Crazy Dave de Plants vs Zombies Hola, revolver o celote de Metal Gear Solid XD XD Se mamo! Quien ganaria en una batalla de rap? El loco Dave El Dr. Duff Nunca lo sabremos Un buen album Puede cambiar tu vida No puedo argumentar nada ante esa logica Puff, solo 15 Jajajajaja Si Dos minutos después Noo XD Eso si es The Gunsters The Gunsters Estoy hablando del nuevo juego de PVZ Un pibe que salio del basurero Mato la franquicia DEMENLO DEMENLO Que gran historia Te han robado mi alma Construiré mi propio muro Ladrillo por ladrillo Estaré sola pero segura PACHE TU MADRE Hay destinos peores que la muerte 10 señales que demuestran que serás un hombre exitoso Puta que ofertón Un What the fuck? Niño gamer God of War y Dark Souls tienen el mejor jefe final Yo, un intelectual Eso si es The Gunsters The Gunsters ¿Este es tu ídolo? El mío si El que usaba una fila de girasoles El que usaba dos filas de girasoles Cielos, que macizo Peruanos haciendo dinero, be like Uy, mucho dinero No lo se ¿Tú que piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, te mamó! El botón del cuello Todos los botones de la camisa La verdad, las cosas como son Vaya, no encuentro fallas en su lógica Hola, soy tu madre Ven a visitarme un día que nunca vienes Y déjate la puerta de casa abierta y el jardín sin plantar Atentamente, mami, no los zombies Buen intento, paposo Se mamó Cuando en el Plans vs Zombies Hipnotizas a un zombie común Y ves que se acerca un zombiste No voy a morir siendo un monstruo ¿Este es tu ídolo? El mío si ¿Pero que ha pasado? Wen, tu compa toca la hipnoseta Y te empieza a atacar Colega, éramos casi familia Simplifica polinomios bilaik Simplifica polinomios bilaik Ughh Woa 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 PERO QUE HA PASAO Yere el administrador Un clásico No puedo argumentar nada ante esa lógica Cuando en el PVZ1 Veías a un Zombistein ¿Asustado, Potter? Pero traías al apisona flor y puras plantas explosivas Ni un poco ¡No les quiten los ojos de encima! ¡Este es un verdadero combate! La verdad, las cosas como son Este zombie caracón no vamos a hipnotizarlo Lo chistoso sería que ahora mismo parecer un zombie bailón Recién pongo la hipnoteta y no puedo... La música debe tener letra para poder llamarse canción Plans vs Zombies Música clásica Deltaroon Super Smash Bros Minecraft Undertale Vaya, no encuentro fallas en su lógica Los cuatro jinetes de los juegos no necesitan ser complicados Un juego simple y amigable que se puede volver a jugar Puede ser un éxito masivo La verdad, las cosas como son Usando girasoles Hola, ¿qué haces? Usando frijoles solares Usando los soles que caen del cielo Manga Anime Adaptación de Netflix No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yuvar-Tab? ¡Ajá, se mamó! Popcap haciendo shooters Popcap haciendo pvz3 No puedo argumentar nada ante esa lógica Zombi Jetty Es el Es el Es difícil Cuando ponen lanzaguisantes No siento ningún dolor Bat, ponen petacereza Ok, eso sí lo sentí ¡Ajá, adoro los pitnales felices! Cuando estás contra Neptuna Y lanza su automascota en una línea del suelo Por gente como tú, el shampoo tiene instrucciones ¡Nieguemelo! Plantas contra zombies predijo el futuro Usa las plantas Para protegerte del corogadín Imposible ¡Tengo miedo! Tormenta de arena ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Ahí viene el E Las estrellas se apagan Los ídolos caen Los cracks envejecen Pero Los micropagos son eternos La verdad, las cosas como son Clavel de Cagney fase 1 Clavel de Cagney fase 2 ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Hay destinos peores que la muerte No puedes derrotarme Yo no Pero ellos sí Oh my god Esto va a ser épico, papus PopCap Games Plans vs Zombies Dinero 360p 480p 720p 1080p Finos señores Esta es la papa Y esta es la otra papa Espera que Soy la carta más usada Y siempre Cuando el zombie bailón Entraba al jardín Me están dando ganas de bailar Un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco Wen Estás bien tranqui Y de pronto un zombidito Llama a su Z-Mech Vamos Bloquean el paso A tus compañeros Con tu escudo Solo queda un guardia En el área 51 El guardia No God Please No 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 Ese compa Ya está muerto No más No le han avisado Plantas contra zombies Minecraft contra zombies Plantas contra memes Roblox contra zombies Pero que ha pasado Se pillique Los que todos quieren Lo que quiero yo Soñar no cuesta nada Jugadores de Among Us Be like No sé Si solo a mí me pasa Pero cada vez que escojo este color Me acusan a mí O sea En serio gente No era yo Se es mamuto Esa es mamuto Eso 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 7 8 10 12 13 14 15 15 15 15 15 16 17 18 19 21 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 27 27 28 29 29 25 25 25 25 26 26 27 28 28 30 30 31 32 33 33 34 35 34 35 36 35 35 36 36 37 38 37 38 39 38 39 40 42 43 Mis compañeros Yo subiéndome a mi drone Yo, zombie derrotándome de cerca La papapum Maravillosa jugada Cuando tu crush dice que le gustan las flores El maestro de la materia que estoy por reprobar Cuenta un chiste Yo Ya están 135 después de subir el último impacto Stunts Yo, critico Pvz Mis notificaciones Niéguemelo Amos Cuando antes eras manco en Garden Warfare Y ahora eres maestro de diamante Ya le estoy agarrando la onda Plants vs Zombies Plantó 500 mil árboles Humildad Cuando les roban el atún Dolores Al lanzaguisantes de fuego Familia, hoy no se come ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando ves que tu novia Va en la bandera 100 de supervivencia infinita Eso es mi chica Ey, anoche te vi en televisión No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Yo y los panas cuando vemos un meme de Ella no te ama Por milésima vez La verdad, las cosas como son El profe de educación física El conserje ¡Estoy mamá de Edlimón! ¡Nieguemelo! Papá, mamá Voy a dejar la escuela para ser youtuber Mis papás Ayer me pasé de Plants vs Zombies Aunque sigo sin saber para qué sirven los girasoles Neon Mixtapa Parkour Nunca supe cómo se escribe ¡Un clásico! When en tu equipo te toca el que no trabaja Tú Tu compa El que no trabaja ¡No! ¡Maldición! Repetidora Y la Guisandes Guisandra y Aurora Esto se va a poner feo Todas sus plantas al máximo El que le mete dinero al PVZ Garden Warfare Mi zombie soldado nivel 1 Yo Uy, así que chiste La, la O es su primera palabra Lanza y Santos F en el chat Un año de prepa Hola, ¿qué hace? Una semana en la universidad Cielos, que macizo Wayne, si te antoja un burrito Plants vs Zombies 2 Es mucho mejor que el primero Oh, sí Claro que sí Campeo La verdad, las cosas como son Espero que les haya gustado mucho esta segunda recopilación de una hora de los mejores memes de plantas contra zombies Si es así, no olviden dejar su grandioso y suculento like, y suscribirse al canal También pueden compartir este video con todos sus amigos y amigas, familiares, etc. Y bueno, sin más que decir, hasta la próxima mis fredixitos y fredixitas Y bueno, sin más que decir, hasta la próxima mis fredixita